¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días. En este momento nos encontramos con el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora. Sabemos que hubo aseguramientos. ¿Cuál es la información que nos tiene, señor delegado? Sí, mire, señor, el día de ayer un aseguramiento importante entre Navajua y Guatabampo. Se aseguraron ocho kilos de fentanilo puro, ¿no? Y además dos kilos de heroína venían en un vehículo de transporte. Venían perfectamente ocultos en las paredes del camión, se detuvieron a las dos personas, se integra la carpeta y vamos por su judicialización. No puede haber impunidad en este tema. Definitivamente el fentanilo le estamos haciendo una guerra, una atención especial porque es una droga, como ya lo dije en otras ocasiones, de muy alta toxicidad. Entonces, envenena a muchas juventudes, envenena a quienes se convierten de inmediato en adictos a ese tipo de narcóticos porque es extraordinariamente de adicción. ¿Sonora es a nivel nacional uno de los principales o primeros lugares en aseguramiento de este tipo de narcóticos? Sí, señor. Tenemos una gran cantidad de aseguramiento de este tipo de droga, todos los días se asegura, tanto en pastillas, pastillas azules, pastillas blancas. En lo que va del año nos pudiera decir más o menos un aproximado. Sí, nada más de fentanilo son aproximadamente un millón trescientas mil pastillas y son sesenta y nueve kilos de fentanilo en polvo puro. Y son setecientos litros de ese estupefaciente. Ya finalmente, sobre todo, ¿cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía? Sí, que estén muy atentos. El mensaje que yo he dado siempre es que las familias estén muy atentas a sus hijos, que los vigilen, que no vayan a estar consumiendo narcóticos de ninguna especie, pues, pero principalmente de este tipo de narcóticos, ¿no? Ha causado muertes en el Estado, ¿eh? Ha causado muertes en el Estado, no en una gran cantidad exponencial tampoco, porque es una droga que va empezando a fluir aquí en el Estado, se está quedando en determinados lugares ya muy especificados. Se está trabajando muy intensamente en ese tema, ¿eh? Y lo vamos a seguir haciendo. Y quiero decirles que hay detenidos. Hay detenidos y todos los que han sido detenidos en relación con este tema han sido judicializados y se han obtenido los autos de vinculación en protección. Están detenidos en el Centro Federal de Rehabilitación, de registro de protección, ¿eh? Ya finalmente, el tema de Caborca, ¿alguna noticia que hay que dar? Sí, 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 el tema de Caborca es otro punto por ahí que tiene de la mayor relevancia por el impacto que tuvo socialmente. Se está trabajando, mire, a partir del día del evento se han hecho aseguramientos muy importantes, van ahorita un total de 38 fusiles de asalto, ¿sí? Son 10.000 cartuchos y son 700 cargadores. O sea, se han hecho aseguramientos muy importantes de esos armamentos que se presume fueron utilizados para ese evento allí en Caborca. Se sigue trabajando y se seguirá trabajando. Hay personas detenidas, ya las judicializamos y ya están vinculadas al proceso, ¿eh? O sea, nada está quedando impune. Quienes se detienen son judicializados y son vinculados al proceso. Cuidamos mucho el proceso, cuidamos mucho el proceso para que el juez del distrito no tome determinaciones adversas que no correspondan a la realidad, ¿eh? Gracias.